Siguiendo con el estudio del campo eléctrico, ahora nos vamos a centrar a ver cómo calcular ese campo eléctrico cuando lo que tengo en el espacio son sistemas continuos de carga. Anteriormente habíamos visto cómo yo aplicaba el principio de superposición en el caso de que quisiera calcular el campo eléctrico y tuviera un número finito de cargas. Ahora voy a tener que introducir un nuevo elemento, el elemento que vamos a llamar el elemento diferencial de carga. Y lo vamos a aplicar a diferentes distribuciones de cuerpos cargados, a una distribución longitudinal, una distribución superficial y una distribución volumétrica de carga. Vamos a ir analizando esos diferentes casos. Al analizar anteriormente un sistema discreto, habíamos visto que para calcular el campo eléctrico en un punto determinado, lo que hacíamos era sumar vectorialmente las contribuciones de cada una de las partículas cargadas. Tengo aquí la expresión general algebraica y en el caso particular aquí desarrollado. Ahora vamos como ejemplo a tomar estos dibujos que tenemos aquí. Una distribución longitudinal, una distribución superficial o una distribución volumétrica. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? Pues que en estos casos yo no voy a tener para calcular el campo eléctrico simplemente una carga puntual y una distancia de esa carga al punto de estudio. No. En este caso tengo que tener en cuenta que voy a tener que ir sumando todas las contribuciones de todos los cachitos de mi cuerpo que está cargado. Y por lo tanto voy a ir como cortándolo a trocitos e ir estableciendo pues en el caso de la distribución longitudinal diferenciales de longitud. Para la superficial diferenciales de superficie y para la volumétrica diferenciales de volumen. Voy a trabajar en este caso además con densidades de carga. Y esas densidades pues dependerán de las dimensiones que ocupa la carga en los cuerpos. En este caso tendría en el primero de ellos lo que sería lambda que es la expresión que voy a obtener, que voy a utilizar para la densidad longitudinal de carga, diferencial de carga partido diferencial de longitud que correspondería al cachito de carga, al trocito de carga que está dentro de este trocito pequeño de mi distribución de carga. En el caso de la distribución superficial voy a trabajar con sigma, la cual va a ser la densidad superficial de carga, diferencial de carga partido el diferencial de superficie que voy a tomar. Y para el caso de la volumétrica con ρ. ρ va a ser la que me designe la densidad volumétrica de carga, diferencial de carga partido por el diferencial de volumen, este cubo pequeñito que estoy tomando para el caso de la distribución volumétrica. Vamos a ir analizando cada una de estas distribuciones para ver cómo trabajar y llegar al final a una expresión clara para el campo eléctrico. Si tengo mi distribución longitudinal, empezando por lo que sería la más sencilla de ellas, es decir, para una sola dimensión, lo que haré será dividirla a cachitos. Si tengo una distribución longitudinal, la única posibilidad para dividirla a cachitos es cortarla y tendré diferenciales de longitud. Cada uno de esos diferenciales de longitud va a tener asociado un diferencial de carga. Y en un punto determinado, cada diferencial de carga contribuirá con un diferencial de campo. ¿Cómo voy a calcular ese diferencial de campo en ese punto de estudio? Bien, para una carga sabemos que ese campo viene dado por esta expresión. Pues ahora lo que va a ocurrir es que en lugar de una carga voy a tener un diferencial de carga. ¿Qué expresión utilizaremos entonces? Esta de aquí. Y cada diferencial de carga me contribuirá con un diferencial de campo. Muy bien, si quiero calcular todo el campo que me está generando toda la distribución longitudinal, ¿qué tendré que hacer en este punto? Integrar toda mi expresión para abarcar toda la longitud donde tengo repartida la carga. Y para poder realizar la integral sí que tendré que establecer la relación entre esa carga y las dimensiones que ocupa. Una forma muy fácil en este caso es aprovecharme del concepto de densidad lineal de carga y expresar entonces esa integral en función de esa densidad longitudinal de carga por el diferencial de longitud. Con esto lo podremos calcular. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo que creo que nos ayudará a saber cómo trabajar en estos casos. Vamos a fijarnos, consideramos en este caso una espira cargada con una densidad longitudinal de carga positiva, vamos a considerar. Siempre que sea la configuración en rojito, acordaros que dijimos que está referido a cargas positivas y tengo una densidad de colombio partido por metro de carga. Bien, si quiero saber el campo que me está generando esta espira en su centro, lo que sería también si me sitúo un sistema de referencia de coordenadas cartesianas centrado en ese centro, en el origen del sistema de referencia también, resulta que voy a ir analizando, como he dicho antes, pues cada uno de los diferenciales de carga o diferenciales de longitud, su contribución al centro. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Tengo el diferencial de longitud, tendrá un diferencial de carga y contribuye al campo total con este diferencial de campo. Si hago una vista desde arriba para ver todos los campos que me van a ir saliendo, fijaros, tenemos el análisis de este diferencial de longitud y si me cojo simétricamente en la parte superior para mi sistema de referencia este diferencial de carga también exactamente igual que el anterior y situado exactamente en las coordenadas positivas y respecto de las mismas coordenadas negativas is de antes, ¿qué va a ocurrir? Pues que antes tenía el campo eléctrico con esta orientación y ahora la voy a tener con esta. ¿Cuál es el resultado de sumar estos dos vectores? Pues que las contribuciones verticales se van a anular y solamente me va a quedar una contribución en el eje horizontal. ¿Qué va a ocurrir si ahora en lugar de coger el diferencial de carga, como he cogido antes, en el punto simétrico superior lo cojo en el punto diametralmente opuesto? Vamos a hacer el análisis, antes tenía este diferencial de carga aquí y si lo cojo en el punto diametralmente opuesto me queda que la interacción es exactamente igual que el anterior, el módulo, en dirección pero de sentido opuesto. Yo siempre para cualquier trocito de diferencial de carga que me coja voy a poder encontrar un diferencial de carga diametralmente opuesto. Luego si se van a ir contrarrestando dos a dos, lo que va a ocurrir al final es que siempre se van a ir anulando y por tanto el resultado va a ser que el campo eléctrico en el origen, en el centro de la aspira va a ser nulo. ¿Cómo lo haríamos en el caso de que tuviera una distribución superficial de carga? Pues el primer paso es igual que antes, cogerme trocitos de carga, trocitos antes eran de diferenciales de longitud, ahora serán de diferenciales de superficie y aquí tenemos un poquito más de libertad. Es decir, puedo cogerme diferenciales de superficie pues por ejemplo con esta geometría, o circulitos, o triangulitos, o por ejemplo así, como yo quiera. ¿Qué me va a guiar para coger el tipo de geometría de los diferenciales de superficie? Pues me va a guiar aquella geometría que me permite resolver más fácilmente la integral que al final tengo que calcular. Eso va a ser lo que me lo va a guiar. Bien, partiendo de la misma idea de antes, si tengo una distribución superficial de carga, tengo que conocer que voy a tener una densidad de esa carga que me va a permitir relacionar cada trocito de superficie con la carga que tiene. Y partiendo de la misma idea de que yo sé calcular el campo para una sola carga, en este caso, cada diferencial de superficie contribuirá al punto que yo quiera estudiar con un diferencial de campo eléctrico. ¿Cómo calcularé el diferencial de campo eléctrico? Igual que antes, considerando los diferenciales de carga y el campo total, pues integrando. En este caso me quedaría la integral extendida a toda la superficie donde tengo mi carga. Y en función de la densidad superficial de carga, el diferencial de S, la distancia al cuadrado entre el punto de estudio y el diferencial de S que esté considerando y el vector unitario que marca la dirección. Pasamos a una dimensión superior, a tres dimensiones. Y ahora lo que tengo es una distribución volumétrica de carga. Repetimos los mismos pasos de antes. Lo único que hablaré en este caso de densidades volumétricas y de diferenciales de volumen. Esas son las diferencias clave. Pero los pasos son exactamente iguales y a la hora de realizar la integral, eso sí, la tendré que extender a todo el volumen. Pero fijaros que queda como antes lo que sería el esquema algebraico, pero con las magnitudes correspondientes en este caso. Por tanto, resumiendo, ¿qué tengo que tener en cuenta si quiero analizar el campo de distribuciones continuas de carga? Pues que parto de la idea un poco algebraica para una sola carga y calculo los diferenciales de campo de cada diferencial de carga que está contribuyendo al campo. Y al final tengo que tener en cuenta que para poder resolver la integral resultante, pues tendré que considerar la densidad longitudinal, la superficial o la volumétrica de carga. Bueno, muchas gracias.